Para hallar el número de divisores de un número, primero tenemos que descomponer al número. Siempre para descomponer un número, primero vemos si es que ese número tiene mitad, o sea, si termina en una cifra par. Como si termina en par, entonces si tiene mitad, así que lo dividimos entre 2 hasta donde ya no se pueda. A ver, 112 entre 2, 56, sigue con mitad, 28. Tiene mitad, 14. Tiene mitad, 7. 7 ya no tiene mitad. ¿Tendrá tercia? No, porque 7 entre 3 no es exacto. Quinta tampoco, pero sí tiene séptima. Así que 7 entre 7 es 1, ¿verdad? Listo, quedó como 1. Entonces, ¿qué números aparecen por acá? Solamente el 2 y el 7, ¿verdad? Así que por acá, una sola vez. Ahora, el 2, ¿cuántas veces aparece por aquí? Contamos 1, 2, 3, 4. Y eso como exponente. Y el 7, una sola vez. Así que exponente 1. Y de acá ya sale el número de divisores del 112. Está dado siempre por la multiplicación de los exponentes, pero cada uno más 1. Aumentado en 1. Primero, acá, le aumento 1 y se convierte en 5. Por, ahora, al otro exponente, también le aumento 1 y ahora se convierte en 2. Ya no hay más exponentes, así que hasta ahí nomás multiplicamos. 5 por 2, 10. Y listo. 112 tiene 10 divisores en total. No te olvides que siempre se le debe aumentar 1 a cada exponente para multiplicar. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.